El alcalde de San Lorenzo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional 1, Glen Arroyo, se refirió a la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con los municipios del país. Estamos preocupados por las transferencias o las alícuotas que el Gobierno Nacional ha venido retrasándose durante todo este tiempo y que nosotros hemos podido asumir esta emergencia sin recursos económicos y que de acuerdo a todas esas posibilidades hemos salido adelante y hemos tratado de combatir lo que es el contagio del coronavirus en cada uno de nuestros territorios. Según mencionó, el monto total que deuda el Gobierno a los municipios a nivel nacional supera los 900 millones de dólares. De estos, a las cuatro provincias de la región norte le corresponden aproximadamente 23 millones. Mientras que el monto pendiente de transferencia para los municipios de Imbabura es de alrededor de 7 millones 400 mil dólares. El Estado central debe cerca de 984 millones a los 21 municipios del país. De eso, 83 millones la semana anterior se transferieron a los municipios, que es una transferencia mínima irrisoria que no permite seguir adelante con toda la planificación y el presupuesto que tenemos los diferentes municipios del país. Nos preocupa porque a pesar de la situación económica, tenemos también los graves problemas de desempleo y también esa reducción de la masa salarial donde está afectando a las familias ecuatorianas. Según Arroyo, los gas municipales con el cambio en el color de la semaforización al amarillo y verde actualmente deben trabajar tanto en el combate a la pandemia como en procesos enfocados hacia la reactivación económica de los diferentes cantones, por lo que la Asociación de Municipalidades del Ecuador ha solicitado al primer mandatario una reunión de trabajo para el día 15 de julio. Lo que queremos los municipios del país es que a través de esa comunicación y de esa reunión que va a tener el presidente de AME nacional con el presidente de la República se dé resultados positivos e inmediatos a este inconveniente de recursos que tenemos los municipios, que no podemos, como digo, enfrentar y solventar toda la planificación de los gas para poder atender a nuestras comunidades y a nuestros territorios, especialmente en los servicios básicos. Entre los temas propuestos para tratar en este encuentro se encuentra el establecimiento de un cronograma de pagos de las asignaciones pendientes, extender la moratoria de pago de créditos con el Bede hasta fines de diciembre de 2020 o la reestructura de los mismos, así como la implementación del producto financiero para el desarrollo de destinos turísticos. Nosotros hemos propuesto a través del presidente nacional de AME algunas alternativas y el AME nacional entregó una propuesta al gobierno con respecto a buscar los mecanismos de financiamiento para que se pueda sostener a los municipios del país. Lo que se espera es el establecimiento de acuerdos que permitan solventar la situación que al momento enfrentan los municipios del país, que entre los puntos a tratar también integra en la solicitud de que no se realicen reducciones presupuestarias a sus asignaciones. No vamos a permitir que se baje el presupuesto de los gobiernos municipales porque somos los que atendemos en primera línea a la ciudadanía. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.